Javier Muñoz, ¿cuál es el balance de su paso por la Expo en Río Cuarto? La verdad que ha sido un balance súper positivo a tener en cuenta la cantidad de gente que ha pasado por esta feria y todo lo que ha desarrollado la Dirección de Turismo para poder mostrar el producto de San Rafael hacia esa zona de influencia que es el centro de Córdoba y alrededores. Para que tengas una idea, pasaron más de 120.000 personas por esta feria, donde se hizo un trabajo muy puntual dentro de lo que fue el proyecto que tenemos del plan de comercialización o el plan de mostrar el San Rafael hacia afuera. En este caso se encaró desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es una atención del stand, brindándole a todas las personas que concurrían a esta feria información, dónde venir a San Rafael, qué comer, qué hacer, en fin, todo lo que siempre hacemos y sabemos que por eso nos ama. Pero a su vez se salió a recorrer las horas aledañas, para eso se firmaron distintos convenios que es un proyecto que se viene trabajando hace rato y la verdad que ya estamos viendo los frutos. ¿Cómo es este proyecto que se viene desarrollando desde hace 5 meses hasta el día de hoy? Es que la Dirección de Turismo, junto con la parte privada, el sector privado, salen a ofrecer a San Rafael directamente a los operadores turísticos, a las agencias de viajes y turismo, a los sindicatos y a las obras sociales. Esto nos permite que en una sola movida podemos tener un mercado realmente interesante. Para que tengas en cuenta, lo que se hizo en este momento presentaba un mercado de 150.000 posibles compradores de San Rafael ya con la firma de convenio. Anteriormente habíamos estado en la ciudad de Rosario y solamente en un solo sindicato teníamos 50.000 afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy una de las principales empresas del país ya está planificando aprovechar los vuelos de Rosario a San Rafael para meter el paquete turístico. O sea que estamos empezando a ver los frutos que realmente bajo este plan se pueden medir fácilmente. No es solamente mostrar el destino, que es la parte de la política que estamos realizando, no es solamente mostrar el destino, sino ya directamente acercar propuestas concretas hacia el sector para potenciar esto. Siempre teniendo en cuenta que apuntamos a la temporada baja. A la temporada alta sabemos que San Rafael por sí solo se vende y la gente nos elige. Desde ya no es que eso no quiere decir que tenemos que bajar los brazos, sino al contrario, siempre ir creciendo de esta forma. Pero hoy presentamos este modo de trabajo o este formato de trabajo donde apuntamos sobre todo a la temporada baja en San Rafael.